La noche de este miércoles fue asesinada la alcaldesa de Mixtla en Veracruz, su esposo tesorero del municipio y el chofer de estos. Fue el alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mesua, quien informó en redes sociales y escucha el llamado que hace al gobierno federal y estatal. Este es el segundo asesinato de la semana de alcaldes de extracción morenista. Como representante, como nosotros estamos organizados, los alcaldes de la región de las montañas y soy representante de los presidentes municipales, quiero hacer un llamado urgente. Es muy importante que las instituciones nos coordinemos. Me parece gravísimo lo que hoy pasó a la presidenta municipal, Marisela. Creo que es urgente tener una mesa de coordinación donde participe el gobernador y las autoridades federales. Es muy importante brindarle la protección a la familia de la presidenta municipal. Y quiero comentar a manera de presidente municipal de Zongolica y con mucho respeto que es muy urgente que nos coordinemos. Las instituciones se deben dejar de lado todas las diferencias que se puedan tener entre las fuerzas políticas. Todos estamos de acuerdo en que debemos apoyar al gobernador y al presidente de la república. Obviamente debemos pedir también resultados. Debemos plantear cooperación para exigir resultados también en materia concreta de seguridad. Creo que la sociedad veracruzana lo demanda. Y hoy con este hecho de manera enfática, yo quiero hacer un planteamiento para que de inmediato se establezca una mesa de trabajo donde estén las autoridades estatales, municipales y federales donde se sienta que hay una coordinación real y se puedan evitar estos lamentables hechos. Un saludo a todos los habitantes del municipio de Misla de Altamirano y estamos con ustedes. Muchas gracias.